Sí, sí. Bueno, mi preparación, he tenido que trabajar dos momentos. El primero fue el físico, porque cuando conozco a Meli, pues ella es clara en ese sentido. Me dice, Flor Gina es una mujer que está con ocho meses de embarazo y pues mi contextura de 28 años en ese momento es más o menos como la que vengo ahora. Y trabajé, el reto era ganar 10 kilos, pero también se me fue de la mano ahí comiendo harto rico y gané 17 kilos. Pues trabajé 17 kilos para el cuerpo de una mujer embarazada y el otro momento fue que yo quería trabajar mucho el sentimiento. O sea, yo llego a las acciones a través del sentimiento y sí, también soy consciente del cuerpo, pero para llegar a esas emociones tuve que trabajar mucho la memoria. Y yo provengo de una familia que es de Ayacucho, que es este departamento del Perú, que ha sido uno de los más golpeados por el conflicto armado. Entonces, hay muchas cosas en mi vida que mis padres no han contado, como por ejemplo negar el idioma quechua para que yo no reciba esa violencia. Entonces, para mí ha sido un momento de volver a toda esa memoria de la familia, viajar nuevamente a Ayacucho, a Puccio, que no íbamos desde que yo tenía cuatro años. De hecho, la casa de mis abuelos está totalmente destrozada y ha sido nuevamente tocar esas fibras con una conciencia, ¿no? Una conciencia y también no solamente quedarme en esas memorias que son un poco del dolor, sino también ser consciente de las resistencias. Porque también estoy vivo en un entorno en Lima Sur, donde están las familias de la provincia, que han construido barrio, ciudadanía, escuelas. Entonces, he entendido también que conversar con las señoras que han sido muy generosas en abrir ese espacio, sus memorias, sus testimonios, cómo se han organizado, cómo han marchado, cómo han hecho ya común. Entonces, también tomo esas memorias de fuerza, de resistencia y creo que todo eso me ha servido a mí para poder tener esta representación, ¿no? Bien honesta, de Georgina Condori. Perdón, perdón, déjame, vamos combinar aquí. Sí. Tengo que traducir, ¿ok? O no? Porque, a veces, muchas cosas van a perder, pero si van a traducir, vamos a dar unos topecitos. Sí, a gente combinó así, que la palabra no sea muy breve para interrumpir con la traducción, pero también no tan longa y tal, para la vertical, porque ahí nos perdemos un poco todos, ¿no? Entonces, ella, en principio, habló de la preparación físicamente del cuerpo, ella con 28 años, magra como ella, tenía que encarnar a un personaje de la mitad grave. Ella fue impedido de ganar 10 kilos, acabó ganando 17 kilos, comiendo cosas muy gustosas. Ahí, como en la preparación del personaje, ella es una persona que se mudó, se trató, se trató, se nació en Lima, como se habló en Lima Sur, que es una región ocupada por personas que emigraron durante un conflicto armado dentro de Perú, y que ella tenía que recuperar un poco esa memoria también, hacer ese retorno, a través de conversas, a través de personas que también convenciaron eso, y un retorno físico también, un espacio que ya no existe más, la casa de sus abuelos fue destruida, fue completamente destruida, y recuperar un poco eso de manera también más interna, ¿no? Entonces, la construcción del personaje tuvo esa estructura física, pero la preparación mucho más interior. Solo un detalle de la palabra de ella que me escapó, ¿qué que ella dice en relación al idioma quechua? Ella era idioma... Sí, la lengua original se habla en aquella región el quechua, que también fue perseguida esa perta que ella tenía del idioma, digamos así, a pedir un poco de su padre para no sofrer precisamente, digamos así, de... Perseguición... 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 No en un sentido de que como quechua fue desplazado, ella tenía que recuperar eso también, que es una cosa arraigada de la población indígena. No... No...